Ese es mi motivo, lo mismo que hice cuando creé en la Universidad de Villamaría, que es escuchar a la gente, y a partir de que uno va escuchando, van apareciendo lo que son las ideas que necesita la gente en cada pueblo. Así fue que pudimos transformar Villamaría. Villamaría es una ciudad que tiene el 100% de agua, el 100% de cloacas, el 100% de gas. Y eso lo hicimos escuchando y trabajando, gestionando. Y eso es lo que quiero hacer para Córdoba, que Córdoba tenga el 100% de agua, el 100% de cloacas, el 100% de gas. Y esto no es que lo digo, porque yo no prometo, nunca he prometido, siempre lo he hecho. Este es mi tercer mandato como intendente. Primero fui intendente, después fui ministro, después fui diputado, después volví a ser dos veces intendente. Así que ahora estamos con toda la experiencia, con todas las ganas, para cambiar Córdoba, para transformar Córdoba. Y como decimos Villamaría, es una ciudad que no tiene ni villa ni country. Una ciudad que se ha logrado organizar con el trabajo de la gente, donde el 10% de nuestra comunidad son estudiantes universitarios, y donde además hemos logrado un desarrollo muy fuerte de la comunidad. Así que como candidato a gobernador, estoy comprometido para eliminar la tasa vial, estoy trabajando para que ya la tasa vial no exista en Córdoba, estoy trabajando para eliminar la ley 10.078, que impide que los jubilados justamente puedan cobrar el aumento que le damos a los activos en la provincia. Y trabajando muy fuerte en 4 o 5 temas muy importantes. Agua y cloaca para todos los cordobeses, gas para todos los pueblos, colegio secundario para cada uno de los pueblos, también trabajando para crear el Ministerio de la Vivienda, que para nosotros es muy importante, porque no se han construido viviendas en estos últimos 8 años en la provincia de Córdoba. Así que muy feliz de que me reciban aquí en Vicuña Maquena. Eduardo, ¿qué cree usted que necesita el sur? Y cuando hablamos del sur, hablamos de Río Cuarto hacia el sur, precisamente. Yo creo que por lo que escuché hoy, la verdad que la gente está muy decepcionada, está muy descreída, tanto en el gobierno de La Sota como en el gobierno de Schiaretti, que como que le fueron prometiendo cosas que no cumplieron. La gente, se nota una decepción fuerte de la gente, y me parece que lo que está buscando la gente es un cambio. O alguien que le diga que pudo hacer lo que le dice. Yo le digo a la gente, vayan y vean, o pregunten si tienen algún familiar, o si tienen algún conocido, vayan y pregunten en Villa María, si cuando yo dije 100% de agua, 100% de cloacas, 100% de gas, después no lo cumplí. O cuando dije, bueno, vamos a crear una universidad en Villa María, y finalmente hoy tenemos 8.200 jóvenes, de los cuales el 91% de los chicos que se reciben en Villa María, son el primer profesional de la familia. Yo trabajo mucho con los productores, en Villa María fundamentalmente son productores lácteos y productores de maíz. Bueno, con los productores lácteos hemos hecho un clúster lechero, con los productores de maíz creamos la planta de bioetanol, que ha generado mucha fuente de trabajo. Así que, bueno, vengo de un pueblo muy chiquitito que se llama La Palestina, de campo, mis padres, mis abuelos, y trabajando con mucho entusiasmo para gobernar Córdoba y para trabajar junto con los cordobeses, junto con la nación, porque todos estos 32 años los gobernadores que ha tenido Córdoba siempre estuvieron enfrentados con la nación. Y bueno, a mí me fue muy bien, y a Villa María le fue muy bien, trabajando junto con la provincia y trabajando junto con la nación. Así que mi compromiso es, cuando sea gobernador, trabajar junto con Maquena, trabajar junto con los pueblos de Huinka, con cada uno de los pueblos del interior. Además creo que hace 70 años que no tenemos un gobernador del interior. El último fue de Villa María, Don Amadeo Sabatini, que es un poco mi modelo, esa persona como el Brigadier San Martín, que fueron grandes gobernadores. Así que quiero ser el próximo gobernador de Córdoba y además el gobernador del interior. Gracias. 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 Gracias.